Construyendo el buen vivir de nuestra gente, haciendo del cañar un polo de progreso. En las instalaciones del Centro de Excelencia Agropecuaria Granja del Burgay se realizó un taller sobre manejo y cuidado de ganado vacuno. Del acto organizado por la sección de agroproducción de la Prefectura del Cañar, participaron 200 ganaderos de los cantones, azogues, delez, cañar y el tambo. Estamos revolucionando lo que es la producción lechera en la provincia con muy buenos resultados. Estamos cambiando exitosamente los pastos, renovando los pastos, introduciendo nuevas alternativas para mejorar sobre todo la producción de leche. Nosotros nos hemos convertido en los últimos 20, 30 años en productores de leche a nivel nacional, cuando antes éramos productores de granos, de papas, de tubérculos, en fin. Ahora somos productores lecheros y siempre he dicho que si estamos produciendo leche, tenemos que ser los mejores productores de leche a nivel nacional. Y para eso tenemos que trabajar mejorando la cría, la genética del ganado, mejorando los pastos, capacitándonos de forma adecuada con el apoyo también de la empresa privada que se encuentra aquí presente. Y vamos, repito, revolucionando lo que es la producción lechera en la provincia. Tenemos excelentes resultados del 20% de incremento en la producción de leche, dada la introducción de una variedad de pastos muy buena, que ustedes en algunos casos ya han hecho la prueba, ¿no? Tienen proyectos con la prefectura provincial, entiendo que están muy contentos y vamos a seguir trabajando, porque tenemos que ponerle a la provincia del cañar como la provincia eminentemente productora de lácteos y sobre todo la mejor productora de leche a nivel del país. Además, los participantes pudieron observar los resultados de los ensayos en parcelas demostrativas, utilizando mezclas forrajeras apropiadas para mejorar la alimentación de los bovinos. Estamos aquí en un día de campo, invitados gracias a la prefectura, en la granja del Burgay, adquiriendo nuevas experiencias, experiencias importantes que apoyan al sector agropecuario, tanto en el sector agrícola como en el sector pecuario, en la ganadería. El día de hoy nos ha tocado asistir a un taller acerca de los pastos mejorados que nos ofrecen empresas privadas. Se puede ver los resultados, la adaptabilidad aquí en la zona y también conversando acerca de la genética, lo que se puede conseguir con las técnicas de biotecnologías reproductivas, como la inseminación artificial, que serían herramientas muy importantes para el desarrollo del sector agropecuario. Y agradeciendo a la prefectura por tener la granja y abrir las puertas a las diversas comunidades, diversos sectores, tanto que están involucrados en el sector productivo. La prefectura del Cañar, empeñada en mejorar la producción y productividad de la leche, lleva adelante varias acciones, como es el mejoramiento de suelos, de pastos, campañas de sanidad animal y mejoramiento genético en varias comunidades de la provincia, cuyos resultados son muy significativos. Cada ganadero ha notado un incremento en la producción lechera de suato ganadero en un 20%. Construyendo el buen vivir de nuestra gente, haciendo del Cañar un polo de progreso.